¡A la Virgen! ¡A la Virgen! ¡A la Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Ra, ra, ra! Y ahí estamos señores, seguimos avanzando, seguimos avanzando, fichas. Claro que sí, Comunicación SLA. Un medio totalmente independiente, transmitiendo en vivo la fiesta que estamos viviendo en este momento. En honor a nuestra Sagrada Virgen de Guadalupe, apládenle a la Virgen de Guadalupe, ¡que se escuchen los aplausos! Gracias, Aida. Estamos, queremos el saludo. Aquí tenemos que irnos, estamos muy bien. ¡Gracias! 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 Y como deseamos colegialmente que se vea como se está prendiendo el cerro, aquí mero en esta tierra bendita, de acoponilco de casito. Hay que darle vuelta al ruedo dulce, hay que darle vuelta al ruedo, órale muchachos, para que vean que dulce los ama y los quiere. Y les trajo puras paletitas de corazón, con sabor a menta, y pelotas, y de todo un poco. Órale niños, qué bonito es lo bonito, qué bonito. Profe, tranquilo, si quieres de aquí se ve bonito, súbase por aquí, haga las mejores capturas. ¡Gracias! ¡Sale, sale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sale! Ahí viene el recorrido y ahí está transmitiendo en vivo Comunicación SLA. ¡Échele los aplausos a Dulce, a la reina de esta festividad! ¡Gracias, Dulce, gracias a sus padres, hermanos y hermanas que la apoyaron, incondicionalmente para que esto se llevara a cabo! Ahí estamos Avanzando Oye Oye Esa gente es de mi pueblo Que por nada Ahí es la veda, bienvenida Eso, ahí estamos Ahí estamos, venida Nada más Me tumbaron a la maleta Motiven más los muchachos Así nomás De facilito, de bonito, de hermoso se ve Por cantitos Y sus fiestas y sus tradiciones Échle muchachos Échle muchachos Qué bonito, qué bonito se ve Eso Y es de la fiesta Y sigue la patuda Y sigue la patuda Y sigue la patuda Gracias señor presidente municipal Licenciado Dair Hernández Doctora Dair Gracias por los ramos Y sus valiosísimas decenas Eso, ahí está Ahora sí, que vengan Que vengan los diablos Y ahí está el diablito El diablito menor Ahora muchachos Ahora muchachos La fuente regresiva Eso Esta es la danza La danza de los diablos Eso muchachos Con todo pónganle Lo mejor de lo mejor Mira el diablito Mira el diablito Venga el aplauso para los diablos La danza de los diablos Eso 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 Empatarecua Se pilla la bonito Hay que sacarle abrigo al piso Hay que sacarle abrigo al piso Mira, mira los diablos Échenle el aplauso nuevamente a los diablos Eso Sí, señor Échenle Ahora diablito Ahora diablito Todavía no acaba esto, diablito Ya está cansado, diablito Mira La mera, mera Ahora, señor comisario Ahora, señor presidente Eso, señor presidente Son naturales, señor presidente Ah, qué bueno, qué bueno Eso Ay Vale que no Qué bonito es lo bonito Por casitas y sus tradiciones Eso Qué bonito, señores y señoras Te ves esto Gracias Profe del Pino Por transmitir en vivo Un medio De comunicación Independientemente De comunicación S.L.A Ahí estamos Eso Venga el aplauso Para despedir a los diablos Eso Y viene la danza Del burro loco Eso Esta danza Ha sido En el estado de Morelos Vale Los chinelos En acción Estos son los chinelos Eso, muchachos Eso, muchachos Mira nada más Qué bonito se ve Estos son los chinelos De aquí De esta Localidad Y a todo Con mil color casita Y todos transmitiendo en vivo Gracias a todos los paisanos Que no pudieron venir a la fiesta Pero yo sé que con mucho esfuerzo El próximo año Si Dios quiere Si Dios quiere Mediante Aquí estarán Saludamos con afecto A todos los amigos Que radican En la Unión Americana Esta es la fiesta De su pueblo Paisano Eso Hay que moverse Chinelos Hay que moverse Chinelos Estírense las cuerdas De pecho Paisano Eso Estos son los chinelos Órale 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 Míralos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!